Soy Rosana Ocaña, soy ceramista de la ciudad de Pasto, quiero enviar un fraternal saludo, quiero invitarlos para que sigan cuidándose y trabajando sus artesanías desde sus hogares, para que aprovechemos esta situación de la pandemia y sigamos creando y desarrollando todos nuestros productos con mucho amor y dedicación. ¡Gracias!